En la justicia, siempre existen dos versiones de la verdad. Estos son los casos de la vida real, donde los litigantes esperan el veredicto del juez Manuel Franco. En la justicia, vino un señor y pidió el plato de criadas. ¿Y saben lo que le dieron? Dos de este tamaño chiquito. Ah, pero a mí no me gustaría que mi hijo comiera esto tampoco. ¿Sabes por qué, señora? Ese fue el día que el torero perdió. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos sean ustedes a la Corte del Pueblo. Yo soy Fidel Juárez. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. Bueno, en nuestro primer caso del día de hoy tenemos una situación de un niño de escuela primaria. Seis años tiene Joaquín. Lo expulsaron porque lastimó a otros niños. ¿Qué cree que dice la mamá de Joaquín? ¿Qué cree que hizo la mamá de Joaquín? Todavía peor. Está culpando a la vecina y la trajo aquí a la Corte del Pueblo. Bueno, veamos cómo imparte justicia el juez Manuel Franco. Acompáñenme. Michael, ¿quieres llamar al primer caso, por favor? Sí, señor Honorable. Nuestro primer caso hoy tenemos a Pérez vs. Calamar. A ver, pasen, 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 pasen. Ok. A ver, señora Pérez, ya leí la demanda. Buenas tardes, señor juez. Mira, yo vengo a demandar a la señora Calamar, que es torera. ¿Ella es torera? ¿En serio? Sí, es torera. ¿Qué torera usted, las bajas o los toros? Un toro que tengo de madera. Ah, un toro de madera. Sí. Amiguita, ¿verdad? Una vez atrévete a meterte con uno verdadero, va a saber lo que te pasa. A ver, ¿y? Y, este, ella se pone a practicar ahí con un toro de madera al fondo de mi jardín. ¿Cómo es un jardín? Sí, porque ella vive ahí en un condominio. Ah, es un jardín en común. No, vivimos en una casa, pero hay un jardín al fondo donde hay un toro de madera y ella se pone a... Señor, ese es el jardín en común, no es el suyo, es de todos, ¿ok? Sí, pero en consecuencia yo tengo un niño de seis años que él la observa a ella torear. Sí. Entonces, desde ese tiempo mi niño ha agarrado muy mal, pues se está portando mal en la escuela, ha picado a un niño con una espada que casi lo asfixia, a una niña le picó la espalda con un tenedor y pues yo he tenido muchos problemas a consecuencia de esa señora. Y yo quiero demandarla porque incluso a mí me están... Pero usted no quiere, usted ya la demandó, mi hija. Pues sí. Por eso está acá. Sí. Por eso está ahorita en el baile. Pero a mí me han cobrado mil doscientos dólares. ¿Quién? Ahí en la escuela y hasta mi hijo me lo expulsaron. Creo que eso no es justo. Bueno. Porque ella está practicando en su jardín con un toro de madera. Mire, déjeme decirle algo, señora. La señora tiene el derecho de practicar con un toro de madera acá, hacer lo que quiera. Uno. Dos. Si su niño ve eso, pero la ley no prohíbe que ella haga eso, entonces la responsabilidad como una madre o como un padre sería la suya y de su marido de educar al hijo adecuadamente. Que muchos niños, a consecuencias de nuestra cultura, les fascina ir a las corridas de toros, ya lo sé. Déjeme decirle algo, a mí me encanta ir a las corridas de toros. Pero tengo que ser realista y decir al mismo tiempo que es un deporte sumamente cruel. Es un deporte horriblemente cruel. Estamos ahí con un pobre animal que lo hace uno sufrir para que todos nosotros nos vayamos a complacer, verlo sangrar, ver el color y todo eso, ¿verdad? Es como si estuviéramos en la época de los romanos que echaban a un cristiano con un guión y a ver, cómetelo. No, pues sí, por eso por lo mismo a mí no me parece que... Pero mire, no es la responsabilidad de ella educar al niño. Pero señora, si usted sabe que esta cosa está sucediendo, mejor que usted practique con su toro de madera, o el buey de madera, o lo que sea, en un tiempo donde no esté un niño ahí. Porque los niños, a un niño, una cosa le va a dar una influencia, pero tremenda, que no se la va a dar a un adulto, ¿verdad? Pues sí, pero yo no estoy practicando en su jardín, yo estoy practicando en mi jardín. Señora, es un jardín en común, es de un condenino, por favor, no me esté ahí, este... Yo eso lo entiendo, señora, sí, pero yo, ¿dónde lo voy a hacer adentro de mi casa? Además, el niño de ella se viene a mi casa porque no le gusta estar con ella y ella quiere tenerlo ahí, sentado. Pero, déjeme decirle, de un adelante, no deje que ese niño esté ahí en su casa viendo el toro con las cosas. Mire, qué crueldad de que un niño vaya a imitar lo que usted hace contra otros niños. Eso es ilógico. Pero es responsabilidad de ella. Lo que su niño necesita, déjeme decirle, si está a este punto, es ayuda psicológica. Mire, le voy a contar algo. En mi época, en mis años, señora, años atrás, en la Ciudad de México, había un restaurante pegadito al toreo y vendían guiadas del toro. Y venía la gente después de las corridas a comerlos. Entonces, tenían esas cosas así de este porte. Y una vez hubo justicia, una vez hubo justicia, vino un señor y pidió el plato de guiadas. ¿Y sabe lo que le dieron? Dos de este tamaño chiquitito. Ah, pero a mí no me gustaría que mi hijo comiera esto tampoco. ¿Sabe por qué, señora? Ese fue el día que el torero perdió. Para que ella sea responsable por los daños que usted me pide, ella tiene que haber sido negligente o debería de haber causado lo que ocurrió. Lo que ocurrió acá es que su niño la vio a ella e imitó lo que ella estaba haciendo. Tal como si su niño estuviera viendo la televisión y va a imitar lo que hace Spider-Man o Batman o algo así. O las cosas estas que sacan las espadas de luz, verdad, las cosas de fantasía de Spielberg. Y agarra una de esas espadas de luz que no es de luz y le da alguien un guamazo en la cabeza. Y usted va a demandar a Spielberg o a 20th Century Fox o a DreamWorks o a quien sea. Le aseguro que nunca gana la demanda. ¿Por qué? Porque el niño está imitando lo que ve en la tele. O el niño acá imitó lo que vio de ella. Ahora, ¿quién es la responsable acá de educar a su hijo? ¿Quién? Ella. Yo. Ok. Yo. Entonces, no me venga acá y decirme que esta mujer no debe... La ley le da el derecho. Si la ley le da el derecho y usted no quiere que su hijo haga eso, eduque a su hijo para entender que esto es algo cruel. Dígale, ¿te imaginas que yo te esté pellizcando acá a la espalda? Eso es lo que un toro siente. Claro que... Es un animal. No debes de ser cruel. Tenemos que cambiar nuestra filosofía, nuestra psicología. Porque lo que le hicieron a la gente en el Coliseo de Roma no fue correcto. Lo que le hacen a un pobre toro no es correcto. Lo que le hacen a unos perros que tiran ahí para que uno se mate al otro no es correcto. Lo que se matan ahí jugadores de box y salen con los cerebros dañados para el resto de su vida tampoco es correcto. Pero ¿sabe qué, señora? Cada uno se rasca con las uñas. Si usted no se sabe rascar y si usted no puede ayudar a su hijo, yo le aconsejo que obtenga asistencia de un psicólogo porque algo está pasando con ese niño y no quiero que esto en el futuro llegue a tener usted un niño agresivo que nada más que ahora que va a ver en la televisión que alguien saca una pistola, él va a conseguir una pistola y va a matar a alguien. Si este niño se va a influir fácilmente, hay una razón por cual, no soy el psicólogo, soy un pobre infeliz que está tratando de darle información a usted. Obtenga la ayuda de un psicólogo, usted gana, usted pierde, tenga buen día. Hola, señoras, seguidme. Gracias, Michael. Por favorcito, aquí a mi derecha. Oiga, ay, mira la verdad. No se lo vas a dejar que pase allí. Perfecto. Deje preguntarle algo. Cuando usted recibió el citatorio que iba a venir a corte, ¿de repente qué pensó usted? ¿Que en verdad estaba en problemas, que podía perder? No, yo sabía que no estaba en problemas porque pues no estaba hecho, haciendo nada malo, simplemente estaba practicando mi deporte y la señora parece ser, tenía envidia porque el niño pasaba más tiempo conmigo y no con ella. Pero en algún momento usted tomó en consideración que usted estaba influyendo en la mente de un infante. Tal vez, pero al niño le gustaba. ¿Usted tiene niños? No. ¿Le encantan los niños? Me encantan los niños. ¿Le encantaría que ese niño fuera torero? Sí. Sí, si fuera mi hijo estaría muy orgullosa de él, de tener un hijo torero. Bueno, cuestión de opiniones. Que le vaya muy bien, muchísimas gracias. Acá está la salida. Bueno amigos, quédense con nosotros. Vamos a un breve mensaje y volvemos con nuestro siguiente caso aquí en la Corte del Pueblo. Mientras tanto, la información al día en este caso de la torera. La señora Pérez, luego del juicio, llevó a su hijo a ver a un psicólogo y nos comentó que el niño se siente mucho más tranquilo. Por su parte, la señora Calamar, a los pocos meses después del juicio, se accidentó con su toro y no pudo torear más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!